Novia, novia, bailando, también bailando, novia, un poquito, bailando, 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 bailando un poquito para que tenga estilo, el mundo que aquí el caballero de la cámara lo está grabando No se va a negociar, no se va a negociar A ver, vamos a decirle a la novia, voy a contar, escúchame novia Voy a contar hasta el 7 y en vez de decir 8, voy a decir Ramos Tú dices si lo tienes o no, lo puedes hacer a la hora que quieras, ¿sabes? ¡Vamos pues! ¡Vamos, ayúdate, vamos a ir, vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡vamos! Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no se anima, qué bueno que nos está haciendo una emoción Hay copas de la cámara, grabamos todo su chindón, eh Queremos oferle a la novia que no esté enojada, que no esté enojada, que esté bien contenta Que esté bien sonriente porque la cámara lo está grabando y al rato chacachaca Ahora le puedes, vamos a chacachaca, seguramente Ahora le puedes, vamos nuevamente con esa musiquita Igualito, igualito, igualito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡vamos! Tampoco, tampoco, tampoco lo tiró No hay problema, tenemos todo el tiempo del mod, tenemos una semana total Aquí los verminos van a dar de comer toda la semana Y de chupar, van a sufrir, nos quedamos toda la semana No hay problema, novia, a la hora que quieras Cuando quieras, tiramos atrás Hacia atrás, los chavales, chacos, bailando, 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 chacos, bailando, bailando Eso, eso de una más, que chulada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡vamos! 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡vamos!